El director responsable de obra del colegio Enrique Rebsamen, que colapsó en el sismo del 19 de septiembre de 2017, fue sentenciado a 208 años de cárcel por los delitos de homicidio doloso y falsedad de declaraciones. Juan Mario Velarde Gámez fue encontrado responsable del derrumbe de la escuela, en la que murieron 26 personas, 19 niños y 7 adultos. Su sentencia fue dictada este miércoles en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El ingeniero, quien certificó que la construcción contaba con las condiciones de seguridad necesarias, también deberá pagar 377.450 pesos a cada una de las víctimas como medida de reparación del daño, lo que suma alrededor de 9.8 millones de pesos. La representación legal de las familias de los estudiantes que fallecieron en el colegio señaló en un comunicado que la sentencia que se había solicitado era de 270 años de prisión, al considerarla proporcional y justa al dolor que los padres han atravesado. Por ello apelarán la sentencia impuesta este miércoles. Velarde Gámez se encuentra detenido desde el 22 de junio de 2018, cuando fue capturado en Cretaro y luego trasladado al Reclusorio Sur. Tres años después de su aprehensión, el pasado 29 de junio, fue declarado culpable por la muerte de las 26 personas. El juez Adolfo Rodríguez Campuzano emitió la sentencia en contra del ingeniero, al considerar que, de haber cumplido con la normatividad correspondiente en materia de seguridad, se pudo haber evitado el fallecimiento de las víctimas del colegio Enrique Rebsamen. Un segundo DRO, Juan Napolinar Torales, también será juzgado como responsable de homicidio por el mismo caso. El desplome del plantel es una de las tragedias más representativas del sismo de septiembre de 2017, conocido también como 19S, que hace casi cuatro años sacudió a la capital y a otros estados del centro y del sur del país.